La verdad es que todo lo que aprendemos en clase es totalmente aplicable a la práctica y sí que me ayuda muchísimo porque me siento totalmente metida dentro del mundo laboral ya que muchos trabajos los planteamos hacia empresas reales y siempre intentamos tener en cuenta todos los condicionantes que podrían influir en un proyecto real Aquí nos ayudan a enfocarnos hacia una entrevista con un cliente o a mostrar en feria un trabajo de la forma más elocuente posible es decir, nosotros no sabemos qué va a pasar el día de mañana pero con este tipo de actividad vamos a aprender lo que podría pasar Para mí participar en el CreaFest es tirar un paso hacia adelante porque me ayuda a hablar en público, a contar mis proyectos a otra gente que al final siempre vamos a tener que estar relacionados con otras personas y tener un poco esa fluidez a la hora de hablar Yo creo que esta universidad es realmente, realmente buena porque todos los profesores pueden entender lo que necesitan y conocen con su nombre y es tan hermoso y es tan hermoso y expresas con no problemas y puedes hablar con tu profesora como una amiga y es tan hermoso y es tan hermoso